¿Qué es la onicomicosis? Es muy común verlo en nuestra población ya que afecta a toda persona casi siempre mayor de 30 a 40 años y más si esta persona usa calzado cerrado y húmedo. Es por eso que el cuidado es muy importante en la población del aseo de los pies y cuando van a su pedicurista llevar sus instrumentos propios debidamente esterilizados. ¿Por qué se da esta enfermedad? Esta enfermedad se da más que todo por quedarse húmedo cierta parte de nuestra piel. Lo más frecuente es que no nos se quemó los pies y esta humedad afecta la lámina honguial, o sea la uña, y ahí el hongo comienza a crecer. ¿Cómo notamos al inicio estos síntomas? Notamos que la uña se engruesa, se pone hueca en algunas ocasiones, se pone frágil o porosa y ese es el momento donde debemos acudir al dermatólogo, ya que este es el especialista en el cuidado de la piel, pelo y uñas. Cuando tenemos de una a tres uñas afectadas, vasca y sobra con tratamiento tópico y una ayuda, en algunas ocasiones, de láser para aplicarlo sobre la uña, más los cuidados debidos. En otras ocasiones, cuando el tratamiento, la enfermedad es mayor o afecta más uñas, se necesita un tratamiento oral en combinación con el tópico, más la tecnología de láser. ¿Qué queremos decir con esto? Que toda persona con más de cinco o seis uñas probablemente necesita un tratamiento oral, pero hay que evaluarse el hígado, cómo están las funciones y otros parámetros para ver si eres candidato a esta opción. Más sin embargo, hay que hacer hincapié en que la prevención es lo más importante. ¿Notas un cambio, ya sea porosidad, grosor, ahuecamiento de la uña o cambio de color? Ven a tu experto para que este te mande a hacer un examen, lo evalúe con ciertos métodos diagnósticos y te pueda dar un diagnóstico definitivo y de ahí un tratamiento eficaz para este molesto problema. Te esperamos en Dermacenter.